Muy bien, Tiago. El verde cuando empieza a perder, cambia su humor. Pero cambia su humor de modo bastante radical, bastante triste. Valga el sinónimo. Esto es lo que pasó en el equipo verde. Se calentaron, se pelearon, discutieron y alguno incluso amenaza con dejar el equipo. Yo te dije que eras una leona, que ibas siempre para adelante y que no te paraba nadie. Y hoy en día entiendo por qué nadie te para nadie. Porque lloras, porque quejas, porque te pataleas todo el tiempo, ¿entendés? Porque hacés trampa, por eso no te para nadie. Yo te voy a parar. Flor tiene toda la razón con respecto a Mica. Mica es una sucia, juega muy mal. En día de los trapecios se ve claro que cuando Flor levanta la pierna, Micaela pone la cabeza debajo de la pierna para que cuando Flor la baje le pegue. De todos modos, yo jugué toda una temporada y me fue bien. Entonces planteate por qué te fue mal a vos. Yo nunca la había visto tan soberbia a Micaela y ahora me doy cuenta por qué ella se anima a enfrentar todo el tiempo un micrófono y va ella sola a quejarse. Por la soberbia, es indiscutible que se cree más que los demás. Yo te voy a parar. ¿Y con qué? Con fair play. Yo juego bien. Fue bien. Igual te volviste a parar en la primera temporada, así que no pasa nada. ¿Cómo es convivir todos los días con ella? Es insoportable. Nosotros ganamos y ella no valoró nunca que yo gane. El equipo decidió elegirla por algo. Le dimos la posibilidad de jugar. Eso fue para mí una ficha enorme. Me molesta que ellos puedan hacer lo que quieren por el hecho de que nos eligieron y la verdad que no es así. No, nadie pasa factura de nada, no. Le dimos la posibilidad de jugar. Manipula a todo el mundo. Manipula a todo el mundo y no te deja respirar, ¿entendés? Así deshace lo que quiere. Recién pensé una estrategia y ojalá que me salga. ¿Una estrategia para quedarte en combate? No, para irme, porque este equipo no se merece ganar. Yo quiero pasar porque no me banco. No me banco a mi caela más. O sea, no la banco más. Y porque le quiero romper el... Para sacar a mi caela, no para sacar el otro. A mi caela la quiero guardar el... La gente no es como uno piensa de afuera y eso está bueno que lo vean. Bueno, vemos que el viernes caló hondo en todos. Yo lo que entendí bien es que vos estás disconforme en el equipo. Con mi caela sí. ¿Lo seguís pensando? Hoy esto vos decías el viernes, pasó el tiempo, ¿seguís pensando igual? Sí, sí, yo lo hablé con ella hoy, lo hablé con los chicos y le dije. Hablaste otra cosa hoy igual. O sea, está bueno que si pensás eso, me lo vengas en la cara y no frente a la cámara. Igual más que nada... Ahora estamos frente a la cara también, están cara a cara. Pero no hablamos justamente eso. Hoy el señor se hizo el buenito conmigo y ahora mostró una hilacha que no sabía que era eso. No sé, o sea, la verdad le dije lo que pensaba hoy, no me hice en ningún momento el buenito. El equipo lo sabe, le dije todo lo que pensaba y... Puntualmente lo que pensás es que qué decisión es la que tomaste o la que quisieras tomar. No, yo lo que le quería preguntar al jefe es si me podía pasar de equipo, si podía haber algún traspaso o algo de eso. Quisiera pasar al equipo rojo. Claro, volver a las bases, ¿no? Porque Micaela es insoportable realmente. No sé si se entendió la... Sí, igual de última le preguntan a mis compañeros y van a ver en la totalidad si soy yo lo insoportable o el conflicto lo estás ocasionando vos. Igual, si soy la única que no bancás, te estarías como... te importaría muy poco el equipo en sí, porque de último una persona no hace la diferencia con 11 personas que hay en el equipo. Entonces estaría bueno que valores al equipo. Igual si te querés cambiar, está todo bien. ¿Vos le das permiso si se quiere cambiar? Totalmente, para que juegue como estás jugando y no entregués. No estaba hablando en serio, no tenés que dar permiso para que se escambie. Que haga lo que quiera porque yo sé que el señor está desconforme conmigo, dice que soy insoportable, no hay motivos. Yo incluso quise hablar mil veces con él. No entra en razón, no se puede hablar, te discute todo, te trata mal. Entonces hablar con alguien inmaduro es muy complicado llegar a un acuerdo. Tampoco somos frutas para ser inmaduro o maduro, o sea, no sé, digo. Una cosa es la fruta y otra cosa es la convivencia y la viveza que vos tenés. Sos inmaduro y no se puede llegar a ningún acuerdo. Incluso imaginate la primera temporada, los conflictos que tuviste. Primera temporada, te corrijo. Gracias. La primera temporada, los conflictos que tuviste con tu equipo y las cosas que hiciste, jugar en contra, tratar mal, insultar. Hoy están como amigos con Sergio, pero en su momento bastante mal la pasaron. Entonces, fijate tus problemas y después me venís a decir a mí. Ay, ay, ay. Jefe Matías dijo algo, creo que muy claro. Dijo, yo le quiero preguntar al jefe si me puedo pasar el equipo rojo, si hay un traspaso. Eso está pensado, no es una cosa un arrebato, lo tenés pensado, estás seguro. Sí, totalmente seguro. Jefe, le hablan. Muy bien, señor Matías, ¿usted está seguro de que ese es su deseo? Sí, sí, sí se puede. Bien, lo vamos a evaluar, pero primero, señor Catalano, deberíamos ver si algún participante del equipo rojo se quisiera pasar al equipo verde. Perfecto, los participantes del equipo rojo lo están escuchando, jefe, en este momento. Ahí están, están con las bolsas siempre que tienen las bolsas de alto. Señores, buenas tardes. Les pregunto a todos y les pido. Acá vine, jefe. Buenas tardes, señor Batistuta. Buenas tardes, jefe. Le quiero preguntar a los participantes del equipo rojo si alguno de ustedes desea pasarse al equipo verde. Bueno. Si es así, le pido al voluntario o voluntaria que levante una mano. Pregunta el jefe, entonces, si hay algún participante del equipo rojo que quiere pasar al verde, dado lo que está pidiendo Matías, que él se quiere pasar al rojo. Esto pasó la temporada pasada, recordemos que pasó. Sí, pasó y hubo acuerdo mutuo, digo, de los dos equipos hubo un traspaso porque quisieron cambiar los equipos. Vamos a ver ahora si el equipo rojo no veo ninguna mano levantada. Por ahora, jefe, no sé si quiere que pregunte de nuevo, pero parece que están todos de acuerdo en que ninguno quiere pasarse. Bien. Tomo esto, entonces, como una negativa. Un momento, jefe. Flor, usted, ¿no querés pasar? ¿Tampoco volver, devolver? No, no, yo me siento muy cómoda acá y a los chicos los puedo seguir viendo, a mis amigos. Y, bueno, quiero aclarar también que con Mika ya resolvimos los problemas que teníamos y decidimos dejarlos de lado para empezar de cero. Muy bien, bueno, no, Florencia, que era la que estuvo en el verde, tampoco quiere volver, digamos, está bien acá con el rojo, dice. Bien. Entonces, señor Matías, por lo pronto, su pedido no podrá ser concretado, pero lo analizaré y lo tendré en cuenta para ver qué solución le encontramos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, sí. Nada, no le va a quedar otra que meter buena onda y actitud y garra para el equipo que te tocó. Lo decís como un poco irónicamente, me parece. No, no, irónicamente no. Bueno, sacando el problema personal que él tiene conmigo, porque yo no tengo ninguno con él, estaría bueno que dé lo mejor por el equipo, no por mí, por el equipo y por él, nada más. Pero vos decís, no tengo ningún problema con él, pero recién un par de chicanas le hiciste. Es que el señor Matías habla atrás mío, porque hoy incluso estaban todos los chicos y me trataba como bien y veo esto y no es lo que yo vi, es como dije, la gente no es lo que se ve en la cámara, es otra cosa. Entonces, por respeto, no a mí, porque si tiene algo personal, se solucionarán sus problemas él, pero por respeto a mis compañeros y al equipo, que dé lo mejor. Entonces, nada, está bien. Lo que dije acá se lo dije a ellos también y los chicos se rieron, de hecho, de lo que dije. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mentís? Nadie dijo nada, nadie se rió. O sea, no inventes, o sea, de última, si querés decir fundamentos, pero no inventes, en serio, estás bastante grande. Vos estás bastante grande para ponerte a la altura de un pibe de 18 años, ¿no? Si no querés ser inmadura, como decís, bueno, seas inmadura vos y no te pongas a mi altura, piba, es así, simple. Por eso no converso más, porque no escuchás. Dejá de hablar, entonces. Dejá de hablar y listo. Un chico me va a venir a callar. Igual dejálo, ¿eh, chico?